Muy buenas tardes mi gente, llegó la hora. La mañana de este miércoles 26 de agosto se realizó una conferencia de prensa para anunciar el informe del diputado federal Samuel Gurrión. En conocido restaurante del centro de Tucepec se reunieron diferentes medios de comunicación de la ciudad donde antes de comenzar con la conferencia se disfrutó de un desayuno. Así, minutos más tarde, el equipo de trabajo en la cuenca del Papaloapan, encabezado por Humar Acevedo, coordinador de asesores del legislador federal Samuel Gurrión, realizó la invitación a la ciudadanía en general para que asistan al informe. El informe no vamos a hablar de partidos, es un informe legislativo, es obligación constitucional de nuestro amigo el diputado federal Samuel Gurrión Matías de darlos en todo el estado de Oaxaca y por eso se decidió venir a la cuenca porque así se lo solicitaron muchos amigos, muchos compañeros hombres y mujeres de la cuenca pero principalmente de Tucepec que viniera a dar ese informe aquí y que los ciudadanos se enteren y se den cuenta que un legislador, un diputado federal puede hacer eso y más. Solo hay que tener la voluntad, las ganas, la decisión de servirle al pueblo de Oaxaca, a los oaxaqueños, pero principalmente a los de la cuenca del Papaloapan. Entonces, por eso es que va a estar el diputado Samuel Gurrión el día sábado a las 5 de la tarde en el Parque Juárez en frente del Palacio Municipal de la ciudad de Tucepec y yo quiero hacer extensiva esta invitación a todos los ciudadanos, hombres y mujeres de la cuenca pero principalmente de Tucepec. ¿Por qué? Porque así se van a dar cuenta de que verdaderamente un político sí puede servir, sí puede ayudar, sí tiene el tiempo de atender a la gente y de servirle a la gente. Mencionó que Samuel ha rendido su informe en la capital del estado, en la ciudad de Oaxaca y el día de mañana viernes estará en Juchitán para después arribar a nuestra ciudad. Porque la verdad que primero él es coordinador de la bancada de su partido y eso le permite recorrer todo el estado y poder generar condiciones de gestión y de poder ayudar a la gente. ¿Por qué Tucepec y por qué la cuenca? Bueno, porque ha hecho muchas acciones sociales, de sus programas sociales como Una Mano Amiga, donde hemos atendido comunidades como Loma Bonita, Valle Nacional, Jocotepec, Jacatepec, Chiltepec, Acatlán, Cozolapa, Usila, Jalapa de Díaz, Iscatlán, Ojitlán. Entonces la verdad que esa parte la hemos llevado también en los programas como el programa de alimentación, donde se han beneficiado mujeres de la tercera edad, mujeres solas, mujeres divorciadas, mujeres solteras. Y el programa de vestimenta, la cual va acordada con una pieza de ropa nueva a todas las personas de todas las comunidades. Pero también principalmente el programa y la gestión de infraestructura que hizo el diputado Samuel Burrión a beneficio de muchas comunidades de la cuenca. Destacó que el aún diputado seguirá trabajando hasta el último minuto a beneficio de los oaxaqueños, en donde hasta hoy ha dado grandes resultados en todo el estado y en la cuenca del Papaloapan. Recuerda, la invitación ya está hecha para que asistan al Parque Juárez este sábado 29 de agosto a las 5 de la tarde al informe del diputado federal Samuel Burrión. Yo soy David Higareda y estás en Llegó la Hora.